WhatsApp espía foto, foto, UNS PLASH Hoy por hoy la aplicación de mensajería es la más utilizada en todo el mundo. Pocos o casi nadie conciben su vida sin WhatsApp. Pero a pesar de que esta aplicación es difícil de hackear, ya que los mensajes están encriptados en los dos extremos se sabe de casos en donde un tercero logra acceder a información privada. Para evitarlo, te hablaremos de los filtros de seguridad que puedes añadir para que quien intente entrar en tu móvil pueda ser descubierto rápidamente con una foto. La app no tiene fórmulas nativas para evitar que alguien entre en ella, salvo que añadas la verificación en dos pasos. Pero si tienes WhatsApp instalado normalmente es posible que cualquiera que acceda al terminal pueda entrar en nuestro WhatsApp y leer los chats. Pues bien, existen formas de cerrar el acceso a los curiosos apps como WhatsApp. Una de las fórmulas más comunes es la de proteger la aplicación mediante la huella dactilar. De esta forma, cuando alguien intente ejecutar la aplicación en nuestro móvil, siempre se le pedirá poner el dedo sobre el lector de huellas. Para esto existen apps como la de AppLock, que además nos ofrece una función adicional que puede desenmascarar rápidamente a quienes intentan entrar en nuestra cuenta. Foto, un splash la cámara frontal hará una foto a aquellos que no se identifiquen correctamente con la huella dactilar. Para ello, AppLock se puede configurar para que cuando alguien pulsa con la huella en el lector, y la lectura es errónea en dos veces consecutivas, el teléfono hace una foto de la forma más sigilosa posible. Sin que la persona que está intentando entrar en nuestro WhatsApp o cualquier otra aplicación de nuestro teléfono, sea retratada de esta forma sin poder negar su presencia en ese momento delante de nuestro móvil. El único requisito para poder utilizar esta aplicación, es que nuestro móvil funcione bajo Android 6.0 o una versión posterior. De esta forma añadiremos una capa de seguridad adicional, y de paso nos enteraremos de quien intenta leer nuestros chats cuando nos ausentamos, y por error, dejamos el móvil desbloqueado y al alcance de cualquiera. También puede ocurrir que nuestra pareja tenga acceso al móvil mediante huella, pero no a WhatsApp, ya que podemos configurar solo nuestra huella, AppLock, descubre quien te espía, foto ve tus mensajes.